Se prepara para ir al norte. Alianza Lima entrenó en el campo sintético del Estadio Municipal de Surco. Soto todavía no define si va al arco Littman o Rivero. Los blanqueazules no quieren sorpresas en el terreno de juego chimbotano. Por José Galvez hay respeto. Pepe intentará terminar ganando en esta primera rueda. Ha hecho muy buenos partidos. Así que vamos a ir con todo a cumplir este compromiso tratando de jugar bien. Tiene jugadores interesantes como Arzuaga, Medina, Tordoronio que son un cliente bastante interesante. Sobre la salida de algunos jugadores como Charquero, Rabanal, Garmona, Arrué, entre otros, el entrenador aliancista solo sabe que los necesita a todos. No me han dicho nada. Yo lo necesito todo. Yo necesito todo el plantel. Es más, estamos ahí analizando con el comando técnico a ver si pueden venir algunos refuerzos, algunos puestos que nos hace falta. Además el campeonato, como tú lo sabrás, es muy intenso lo que es calendario. Se juega domingo, miércoles, domingo. Tienes la Copa Inca. Tienes el campeonato de reserva. Tienes la sub-20 Copa Libertadores. Alianza, después de esta primera ruena, entrenará en Chincha para ir pensando en la Copa Inca.